Encontramos la ley de la salud número 12. La ley de la salud número 12, los invito al nuevo curso de naturismo que estamos llevando, es gratuito. Y llevamos la ley de la salud número 12. Esta es la del enojo. Solo por hoy no te vas a enojar. Porque el enojo te daña tremendamente, va a dañar tremendamente a tu hígado, va a dañar tremendamente a tus intestinos, que van a empezar... Mientras tú estás enojado, tú no puedes digerir adecuadamente. ¿Sí? No vas a poder digerir. Entonces lo importante cuando estás enojado es porque hay un dolor atorado en ti. Y hay un enemigo que está en tu corazón. Ese enemigo es el corazón, es el enojo. Cuando nos enojamos, cuando no obtenemos lo que queremos. Cuando vemos a una persona enojada, vamos a ver a una persona que está herida. ¿Sí? Y te garantizo que esa persona que está herida es porque le han quitado algo. O porque cree, porque cree que le han quitado algo. Porque ha dado poder, porque le ha dado el poder a esa persona, a la otra persona que la está haciendo enojar. Mientras yo no te dé el poder a ti, no me vas a hacer enojar. Mientras yo tenga el poder en mí. ¿Sí? Cuando tengo el control en mí, no me vas a poder hacer enojar. Es un autocontrol. Entonces, en muchas ocasiones yo creo que alguien me hizo algo y por eso le estoy entregando el poder. Ponte a pensar a una persona, en una persona que le estés guardando rencor. Y todos los días estás pensando en esa persona. ¿Sí? Si estás enojado constantemente, estás pensando en esa persona. Le estás dando el poder a la otra persona. Y seguramente, bueno, todos los que estamos aquí, todos los que estamos en el en vivo, seguramente hay personas que tienen enojo. Y este enojo lo expresan de diferentes formas, ¿no? Me enojo porque tú arruinaste mi reputación. ¿Qué es la reputación? La creencia. ¿Sí? Es un autoimagen. Mi reputación es mi autoimagen. Tú dañaste mi autoimagen. Tú me dañaste porque yo te di permiso. ¿Sí? Y me enojo porque yo te di permiso a que tú me dañaras. O que tú, o yo creo que me dañaste. ¿Sí? Me robaste a mi familia. Nadie te puede robar nada. En este caso, me robaste a mi familia. Es porque tú dejaste de hacer algo y por eso tu familia se fue para otro lado. Porque dejaste de hacer algo. Pero, si ves, estamos hablando de asumir el 100% de la responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Me robaste a mi familia. Te llevaste los mejores años de mi vida y eso te enoja. Si tú vives todos los días al 100% con felicidad, siendo feliz al 100%, nadie te va a robar tu felicidad. Nadie te va a robar los años porque habrás vivido este día al 100% y nadie te habrá robado nada. Y entonces algunas personas se enojan. Dicen, tú destruiste mi matrimonio. Nadie puede destruir lo que está débil. Nadie, nadie, nadie lo va a destruir. Si tú todos los días pones el mejor cemento, le pones el mejor material a tu matrimonio, nadie va a venir a destruirlo. ¿Por qué te enojas? ¿Te enojas porque no convertiste este matrimonio en una torre de hierro, una torre templado, hierro templado en el cual nadie lo podía destruir? ¿Y te enojas porque construiste tu matrimonio de arena? ¿Sí? Me despojaste de mi adolescencia. Nadie te va... Y se enoja la gente. Lo que pasa es que nadie te ha dicho a los niños desde el principio, desde los niños tienes que enseñarles esto. Vivir al 100% el día de hoy. Solo por hoy voy a ser feliz. Y así nadie te va a despojar de tu adolescencia. Me quitaste la pureza. La pureza es una creencia. Tú eres más puro porque tienes ciertos pensamientos. Deja de ser impuro porque tienes ciertos pensamientos. Hay energía positiva y hay energía negativa. Tú defines, tú asumes el 100% la responsabilidad de cómo quieres vivir tu vida. Y tu vida va a ser pura porque tú te asumes la responsabilidad y estás trabajando día con día en esta pureza. Te enojas porque me debes un aumento. ¿Qué haces ahí si tú estás trabajando en una empresa y no te suben el sueldo o no valoran tu trabajo? ¿Qué estás haciendo ahí? Hay más lugares donde puedes trabajar. Y si no hay otra empresa donde puedas trabajar, puedes empezar en tus ratos libres a tener un ingreso extra y resulta que después ese ingreso extra puede ser mayor que lo que estabas recibiendo tú de ese negocio. Se enojan porque no hay aumento. Se enojan, me debes una oportunidad para intentarlo. Te tienen atado de manos, te tienen con grilletes. Los grilletes son los únicos grilletes importantes son aquellos que tú te pongas. Y por eso la gente se enoja. Y la gente se enoja y dice, me debes una segunda oportunidad, me debes afecto. La raíz de los enojos es cuando tenemos la percepción, o sea, la creencia de que algo se nos ha quitado. Que te deben algo. Y entonces hay una relación de deuda-deudor. Tú me debes, tú me hiciste, o sea, tú voy a crear que tú me debes algo. ¿No? El enojo es porque tú le diste el poder a otra persona. Y esa deuda está causando un enojo que es lo que estás tú sintiendo. ¿Cuánto tiempo vas a permitir que las personas que te han lastimado sigan controlando tu vida? ¿Cuánto vas a tolerar entregarle el poder a otras personas para que puedan controlar tu vida? ¿Un día más? Es mucho. ¿Un mes? Es mucho. ¿Otro año lo vas a dejar? Toda tu etapa de la vida. ¿Cuánto tiempo le vas a entregar, le vas a dejar el poder a las demás personas? ¿Cuánto tiempo? Solo por hoy no te enojes. Pero el solo por hoy no te enojes es porque no le vas a dar el poder a otra persona. Porque el remedio para todos los enojos es el perdón. El remedio es no romper tus muros. Si mis muros de defensa están fuertes, no va a venir otra persona a romperlos. Nadie, 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 nadie va a venir. Y el que venga se va a topar. Es como las murallas de Troya. Nadie pudo con ellas. Hasta que alguien dejó entrar al enemigo. Es el ejemplo más palpable del enojo. El enojo es cuando dejas entrar al enemigo, cuando dejas entrar a ese virus del enojo a tu vida. Ese es el verdadero. Si esperamos que alguien venga y que nos pague por los daños que nos han hecho. Seremos nosotros quienes pagaremos esto. ¿Y sabes qué? Un enojo en tu hígado va a hacer que empiece a no funcionar adecuadamente y va a dañar a todo tu cuerpo. Porque tu sangre no se va a filtrar. Porque las grasas no se van a aprovechar adecuadamente. Simplemente lo vas a pagar con tu salud. Cada enojo que tengas lo vas a estar pagando de esa forma. Lo pagas con tu salud, lo pagas con sufrimiento, lo pagas con dolor y lo pagas con la muerte. Aunque ya hemos hablado que la muerte no es un castigo. Al final de cuentas, con tanto dolor que sientes en tu vida, muchas ocasiones la muerte es un descanso ya al dolor. El problema no es si te mueres o no te mueres. Todo el mundo vamos a morir. El detalle está si vas a morir envuelto en una serie de dolor. ¿Cuánto rencor tienes atorado en tu cuerpo que te está causando todo este dolor? Ese es el problema. Nadie va a venir. Y por el contrario, cuando vamos cancelando las deudas que nos deben, seremos liberados. Cuando hay un enojo no resuelto, es producto de un daño intencional o no intencional. Porque en muchas ocasiones nos enojamos por lo que hizo otra persona, pero la otra persona ni cuenta se da de que te ofendió. La otra persona no sabe que te hizo daño. Bueno, tú le diste poder, tú eres el que estás enojado, tú eres el que estás muriéndote de dolor y la otra persona no se dio cuenta de que tiene ese problema. Esto es tremendo, ¿no? Y es devastador. Enferma y mata. Y sin embargo, de alguna manera, es más fácil superar cuando lo borras en ti. Simplemente hay que decidir, decidir cancelar la deuda. Por eso en Hoponopono utilizamos nosotros la palabra, lo siento, perdóname. Son palabras tan fáciles de decir, pero de repente se vuelven tan difíciles. ¿Por qué te tengo, por qué tengo que perdonar a la otra persona si me dañó? Tienes que quitarle el peso a la otra persona. Tienes que quitarte un peso de encima. Un peso de dolor, un peso de enfermedad. ¿Sí? Decídete, hoy quiero invitarte a que canceles esa deuda. Hoy quiero invitarte a que decidas y a que declares. No me debes más. Esta persona ya no me debe nada. Esta persona ya no la voy a cargar. Esta persona la perdono. Lo siento. Piensa en esa persona que te causó ese daño. Esa persona con la cual estás enojada. Piénsalo en este momento. Y recuerda su imagen. Imagínate una esfera transparente. Y mete a esta persona ahí. Es una esfera Hoponopono. De lo que te voy a hablar. Imagina a la persona con la que tienes la deuda. Y la vas a meter dentro de esa esfera. Es una esfera del tamaño de una pelota de fútbol. Transparente. Y ahí estás metiendo a toda la persona. A esta persona que te ha causado tanto daño. ¿Sí? Y lo que te voy a pedir es de que llenes esa esfera. La llenes de una luz de amor. Una luz de perdón. Yo sé que es doloroso. ¿Por qué tengo que perdonarlo? Porque el Maestro Jesús dijo es que tienes que perdonar hasta 70 veces 7 al día. Hasta 70 veces 7. Y entonces tú metes la esfera y le empiezas a decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Empieza a repetir. Al principio vas a empezar a repetir las palabras como si fueras un perico nada más. Repítela. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Si hay alguna palabra que en ese momento quieras repetir más como es, te amo, te amo, te amo, o gracias, gracias, gracias. Repítela. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y se lo estás diciendo a esta persona. Estás dando un paso para limpiarte, limpiar tu vida. La otra persona no le va a pasar nada. La otra persona no le vas a causar daño. Muchas personas lo que piensan es, ¿sabes qué? Deja, mira, hacerle un trabajo oscuro, un trabajo negro para que sufra. No. Quien está sufriendo eres tú. Cuando haces un trabajo negro, se te va a revertir. Y entonces estás sufriendo y después vas a tener que pagar también el dolor del trabajo negro. ¿Sí? Mejor te invito a que trabajemos con luz. A trabajar con esta esfera. Y le vas a decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Concéntrate y cada vez que tú le digas, lo siento, perdóname, esta esfera se va haciendo cada vez más pequeña. Cierra tus ojos, imagínate, esa esfera que cada vez se va haciendo más pequeña. Y tú sigues repitiendo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Tu enemigo se está haciendo cada vez más pequeño, la esfera se está haciendo cada vez más pequeño. Y tú sigues repitiendo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Te amo, te amo. Gracias, gracias. Lo siento, lo siento. Perdóname, perdóname. Y sigues haciendo la esfera más pequeña, más pequeña. Date tiempo de hacer este ejercicio. Date tiempo para que este ejercicio vaya lento, lento, lento y cada vez, cada vez se vaya haciendo más pequeña esta esfera. ¿Sí? Quizá ahorita si estás haciendo el ejercicio, esta esfera ya esté del tamaño de un limón. Y tú le sigues repitiendo, lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Gracias. Date tu tiempo para hacer este ejercicio. Y cuando sientas que, cuando ya tu esfera que creaste sea del granito, del tamaño de un granito de arena, ¿sí? Tu enemigo se hizo así de pequeño, así de pequeño, del tamaño de un granito de arena. Tú sencillamente lo soplas. Le dices, gracias y adiós. ¿Sí? Todos los días repite, todos los días repite este ejercicio donde a tu enemigo lo vas a hacer pequeño y lo vas a soplar. Cuando ya sientas que no tengas que, cuando digas, yo ya no, ya ya no tengo que hacer este ejercicio porque ya lo perdoné, porque ya lo dejé ir, porque ya no es importante para mí, hasta entonces vas a dejar de hacer este ejercicio. Esta esfera Ho'oponopono del perdón. Cuatro pasos te recomiendo que hagas. Identifica con quién estés enojado. Identifica qué fue lo que te dañó, por qué te dañó. Haz la esfera Ho'oponopono. Y cuarto, no dejes que el enojo se vuelva a acumular en tu vida. No le vuelvas a entregar el poder a otra persona. Tú mandas en tu vida y el enojo es una debilidad de que le estás entregando tu vida a otras personas. Y este entregarle tu vida a otras personas es enfermedad y es dolor. Y es muerte, pero muerte con dolor. Oro y miel para ti, tu familia, siempre.